¿Qué pasa si el presidente del Consejo de Ministros no puede plantear una cuestión de confianza? A ver, voy a poner el ejemplo anterior, ¿no? Yo es solamente la punta del iceberg, es mucho más profunda. En la anterior oportunidad se plantea una cuestión de confianza. En la cuestión de confianza no se da la confianza porque el pedido que se hacía de confianza era para la ministra de Educación. Como no se da la confianza hay una renuncia de todos los ministros. Pero lo único que hicieron es cambiar el uno con el otro. ¿Y ahora qué están diciendo? Y se quedaron así, entonces... Cambiaron algunos. Hicieron algunos cambios, salieron otros, vinieron unos nuevos y algunos cambiaron de puesto. Tiene usted toda la razón. Pero creó una crisis ministerial... Pero ahora lo que están haciendo es que con estos nuevos artículos... Entonces lo que se está planteando ahora es que realmente cuando se haga una situación de confianza y la crisis sea total, ese es el momento de... Que se vayan todos, que se vayan todos los ministros, pero que nunca más en su vida vuelvan a estar en ningún gabinete. Es como inhabilitarlos permanentemente de por vida. No, no, no. Lo que se está diciendo... Eso es lo que hemos leído. No, no, no. Lo que se está planteando es que ninguno de estos vuelva a ser, pues, ministro. Si están creando... ¿En ese mismo gabinete o en ese mismo...? No, en ese mismo gabinete. O sea, de ninguna manera... Bueno, no lo han explicado así. No, no, no. Lo que hemos escuchado es que nunca más pueden volver a ser... No, está muy claro en ese sentido, de que no es en ese mismo gabinete. Ok, pero... Ahora, pero... ¿Por qué...? A ver... Lo que pasa es que es contradictorio porque el artículo 122 dice que el presidente puede elegir a los ministros que él crea conveniente. Es que cuando se... Prerrogativas y capacidades... A ver, primero, yo no estoy para defender una cosa que... Y no es el tema de mandatario Kuczynski, es cualquier mandatario que tenga. Claro. Lo que estoy yo planteando y defendiendo es que uno, cuando plantea esta situación, lo planteó Mulder todavía en noviembre del año pasado. O sea, no es una cosa nueva. Y lo planteó, no, porque usted sabe que... Sí, pero está en un momento bastante especial. Nosotros tenemos mucha discrepancia con Mulder y por su alianza con el fujimorismo y en este momento resulta que terminamos coincidente con él. ¿No es cierto? Entonces eso aparece... No entendemos porque ahora la izquierda tiene pisos más democráticos. Entonces que entren en este juego realmente nos sorprende un poco quizá algunos. No, yo creo que más bien lo sorprendente es que en el momento en que se plantea esta moción de vacancia, resulta que los voceros del gobierno, por ejemplo Chaput y Violeta, salen a decir en los pasillos de que ahora pues una especie de atemorizar a los congresistas, ahora pues vamos entonces a pedir el sentido de la confianza, ¿no es cierto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!